Vámonos con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Campus Santa Fe, especialista en estos temas. Arranca mañana la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América Latina y con el que se usa en la boca. Ha impactado el tipo de cambio peso dólar máximo y las declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué podemos esperar? Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Mucho gusto saludarte. ¿Cómo visualizas lo que está sucediendo esta cuarta ronda que se viene encima y las declaraciones de Donald Trump y también por parte de Canadá? ¿No se quedan cortos, no? Así es. Sí, bueno, mira, desde el mes de febrero, más bien desde el 23 de enero, cuando el señor Trump emitió su primer dictamen ejecutivo, su orden ejecutiva para salirse del acuerdo transpacífico del TPP, también anunció su intención de dar marcha atrás con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque es el peor tratado que Estados Unidos haya firmado jamás. Desde entonces ha hecho declaraciones incendiarias e incluso, bueno, aceptó bajarle tres rayitas a su humor y sentarse entonces a abrir la posibilidad de una modernización del acuerdo, ya lo cual ocurrió y se estableció que se harían máximo nueve rondas de negociaciones. Apenas estaríamos llegando a la mitad de ellas el día de mañana en este inicio de la cuarta ronda. Sin embargo, cada ocasión que ocurre la ronda, Estados Unidos va elevando el nivel de sus demandas a incluir en una modernización. Yo le he dicho desde el mes de febrero de este año, son técnicas de negociación de un grupo profesional en Estados Unidos liderado por el señor Trump. A eso están acostumbrados, a utilizar técnicas de negociación de ganar-perder e incluso utilizar técnicas de negociación sucias como son la bola de humo, el ultimatum, etc. Entonces, centrémonos en que son técnicas de negociación. Incluso nuestro propio equipo de empresarios en México entendió ya por fin estas técnicas de negociación que apenas hace tres semanas el Consejo Coordinador Empresarial y la Canacintra lanzaron una preocupación respecto a que también los empresarios mexicanos estarían por levantarse de la mesa de no llegar a un acuerdo que renueve las condiciones ya vigentes. Entonces, entendieron esta señal en la negociación que se llama el dilema del prisionero, la entendieron los hombres de negocios en Estados Unidos, que hoy nada menos esos hombres de negocios dicen, ah, bueno, se va a afectar nuestro negocio y ahora sí la pelota está en nuestra cancha e incluso llegaríamos al nivel de demandar ante la Suprema Corte de Estados Unidos la afectación a nuestros negocios. Señores, negocios son negocios. El negocio en utilidades para las empresas norteamericanas que están en México y que están en Estados Unidos hablamos de ganancias de 65 mil millones de dólares anuales. Entonces, los hombres de negocio en Estados Unidos no entienden si tienen un presidente incendiario, si tienen un presidente que amenaza. Ellos tienen negocios. ¿Qué le conviene a México en términos de técnicas de negociación? Que, disculpando, lo enseñamos en las escuelas de negocios. Darle largas. A lo mejor me veo cínico en esto, Eduardo, pero hay que darle largas. Irnos con esto hasta las nueve negociaciones. Darle el avionazo. Sentarnos a revisar lo que quieren que se revise. No llegar a ningún acuerdo. Y entonces, bueno, esto dará tiempo para que también los tiempos electorales del año que viene, si el señor Trump dice, es algo, pues entonces tendrá que pasar seis meses para que su cámara alta, en efecto, diga que sí se sale Estados Unidos de nafta. Claro. Por supuesto que el no hacer nada también es hacer algo, ¿no? Darle tiempo al tiempo para que se ajusten las negociaciones. Te agradezco muchísimo tu análisis y tus comentarios siempre puntuales, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. A contrario, como siempre, buenas tardes, felicidades. Y esto, mire, como decía al principio, el Jesús en la boca. Y nos ha llevado a la posición de que el día de hoy el dólar se estuvo vendiendo a 19 pesos con 5 centavos y comprándose a 18 pesos con 25 centavos.